Este vídeo es presentado por EA Creator Network. Hola mis chiritos, espero que estén muy emocionados con esta nueva actualización. Y es que los Sims Freeplay están emocionadísimos por revelarnos las nuevas caras de nuestros Sims. Las nuevas mallas faciales han permitido incluir pestañas, lenguas, texturas corporales mejoradas para los Sims pre-adolescentes, adolescentes, adultos y ancianos. El desarrollo ha tenido un impacto en todas las disciplinas del equipo y ha llevado más de 6 meses implementarlo y probarlo. Esta es una mejora permanente que es gratuita para todos los jugadores. Para cambiar la cara de tu Sim, usa el guardarropa o cómoda para acceder al menú crear un Sim. En este vídeo te voy a explicar todo sobre los nuevos rostros, así que comencemos con la diversión. Lavado de cara de los Sims. Todo cambia. Usa un armario o crea un nuevo Sim para ver las maravillosas transformaciones faciales de los Sims. Ancianos, adultos, adolescentes y pre-adolescentes. Accesorios y peinados uniceps. Todos los peinados, pendientes, gafas son ahora uniceps para que los puedas usar todos los Sims del mismo grupo de edad. Envía tu Sim a un armario y busca contenido adicional de las secciones peinado, complementos para la cabeza y accesorios. Juega a las pruebas de los Sims 3Pay para multiplicar por dos la diversión. Todos los premios de peinados, pendientes y gafas también serán uniceps. Chicos, yo estoy muy, muy, pero muy emocionada que por fin tengamos nuevos rostros en nuestro juego. La verdad es que es algo que todos pedíamos y por fin nos escucharon. Y quiero mostrarles un poco de lo nuevo que tendremos. Vamos a ir a cualquier closet, armario, donde normalmente nos cambiamos de ropa o le cambian de ropa a su Sim. Le voy a poner examinar ropa. ¿Para qué? Para poder ir a este modo, a esta ventana y poder ver los nuevos rostros. Y miren chicos, aquí está mi Sim. Como pueden ver, su rostro ha cambiado sus facciones. El cuerpo sigue siendo el mismo. Es muy importante aclararles eso porque creo que algunos no vieron la entrevista con los Singurús en diciembre por los 10 años de los Sims. Ellos nos comentaban que no podían chicos, ellos no podían ya cambiar el cuerpo de nuestros Sims porque el juego está hecho en una base de datos muy antigua, por decirlo así. Pero hicieron todo su mayor esfuerzo para cambiar los rostros y para que sea súper moderno y se vea mucho más bonito en nuestro juego, nuestro Sim. Ya que pedíamos tanto que aunque fuera que nos dieran nuevos rostros y chicos, llegó el momento. Amo esos ojos tan cristalinos que justamente fue la ficha que les mostré como spoiler que me tocó a mí compartirles a ustedes sobre esta gran noticia. Y bueno chicos, aquí vemos los ojos. Qué bonito se ve. Ahora, vamos a ver los rostros. Es importante. Vamos a tocar aquí en cabeza. Y, ah no, este viene siendo... A ver esto que viene siendo. Sí, estos son los rostros chicos. Yo ya ni sé ni qué les quiero mostrar. Miren, este, el siguiente rostro, miren cómo cambió su carita. Aquí está, aquí está el otro. Aquí encontramos este. Y aunque pueden decir, pero es que están muy similares. No, no son similares. O sea, son muy diferentes. Pero luego, con los cabellos vamos a crear sims totalmente diferentes. Simms totalmente... No sé ni cómo llamarlos. Que no... Que se puedan diferenciar y no sean como tan igualitos a los anteriores. Aquí está más cachetoncita. Aquí está más finito su barbilla. La verdad es que está hermoso. También maquillaje. Miren, el maquillaje también cambia mucho. Bueno, esto no. Ay, miren qué bonito se ve con su mascarilla. Se ve está bien bonita la sim. Me encanta. Pero no, eso no era lo que yo les quería mostrar. Eh, ¿dónde está lo que yo quiero mostrarles? Accesorios. Pues era en maquillaje, ¿no? A ver, en accesorios. Sus aretitos, sus lentes. Pero vamos a quitar ese... A ver, debe ser que yo no tengo maquillaje aquí en esta. Claro, no tenía maquillaje en la beta. Entonces vamos a comprar maquillaje. Vamos a comprar aquí muy variadito. Para ver cómo se ven nuestras sims. Con maquillaje de labios, sus cejas, cejas amarillas. Vamos a ver qué tal se ve con todo esto. Yo estoy muy emocionada porque los sims cambian mucho. Y como les digo, con los cabellos cambian aún más. Pero bueno, vamos a ir de una vez. Y que no se haga más la espera. ¡Miren qué bello! ¡Me encanta! Yo le quito los lentes. ¿Dónde están los lentes? Ay, ya no sé de dónde van los lentes. Es que estoy tan emocionada, chicos, que ya no sé qué es lo que debo de tocar. Ahora sí, tatuajes y maquillaje. Aquí está el maquillaje. Miren. ¡Oh, qué bonito se ve con su cabello así! Miren, aquí están todos los maquillajes. Si yo coloco, por ejemplo, ese. Me voy a las cabezas. Y cambio su cabecita. Miren qué diferente se ve nuestra sim. Mira qué cachetona está. Es muy diferente una sim a otra. Con estos nuevos rostros. Vamos a cambiarle el cabello. Y aquí en los cabellos. Aquí en los cabellos podemos ver que este era de hombre. De un reto sim. Creo que es de esta actualización. Ya ustedes vayan y miren mis videos. Pero miren qué bello se ve. Ya podemos usar los objetos de los chicos. En las chicas y viceversa. Miren acá a esta sim. Qué bonita se ven con sus nuevos cabellos. Miren qué diferente se ve los sims. Ya vamos a tener mucha más variedad en el juego. Y eso me emociona muchísimo, muchísimo, muchísimo. Miren qué bello se ve. Vamos a colocar, por ejemplo, este. Miren su rostro, qué bonito. Ahora vamos a ir otra vez a cabeza. Y si le ponemos esta cabeza, miren qué diferente se ve. Si ponemos esta. Si ponemos esta. Me encanta, chicos, me encanta. Miren, esta cambia mucho. Ahora vamos a maquillarla diferente. Vamos a ponerle, a ver este maquillaje. Ay, miren. Miren qué bonita. Chicos, aquí ya hay para entretenernos. Aquí ya hay mucha variedad. Me encanta. Mira cómo se ve esta de bonita. Y bueno, si ya nos vamos y les cambiamos de ropa. Miren. Miren el cambio realmente. Son sims totalmente nuevos, bonitos. Y no es como tan drástico a mi punto de vista. O no sé si ya me acostumbré. No es tan drástico el cambio. Aunque sí, pero no. Siento que me estoy familiarizando muy rápido con ellos. Tenía mucha tristeza porque, chicos, esto es importante. Ya los sims que teníamos anteriormente, esos desaparecen. Sus caritas ya no las van a volver a ver en el juego. Las que teníamos hasta el día de hoy, ya no se van a ver en el juego. Entonces, pues nada, chicos. Acostumbrarnos a lo nuevo, que era lo que pedíamos, lo que queríamos. Bueno, ya no hay ninguna excusa. Miren, chicos, hasta se puede comprar lo de las mujeres y colocárselo a los hombres. Esto ya es total libertad. Vamos aquí a... Aquí está lo que les decía. El gorrito que desbloqueamos para los hombres. Voy a cambiarle la ropita a este chico. Voy a ponerle esta. Miren qué bonito se ve. Qué guapo se ve. Las cabezas. Miren, está esa cabeza. Está esta. Miren cómo cambia la naricita. Y seguramente que de lado va a cambiar también. Miren. Acá tiene la nariz más respingada. Aquí más achatadita. Esta, esta, esta. ¡Oh, qué bonito! Hay muchos rostros diferentes. Este está más cuadradito. ¡Qué bonito! Me gusta, me gusta. Vamos a ver. Vamos a ponerle... No sé. ¿Qué rostro le colocamos? Voy a ponerle este que es como su quijada más cuadrada. Y cabellos. Miren, chicos. Estos que son de mujeres. Ya se le puede colocar también. Y tener diversidad en los cabellos y en los atuendos de nuestro cine. Miren qué bonito se ve. Esto era de mujer, pero miren. No se ve mal. Se ve bien. Ya son libres. Libre soy. Libre soy. Bueno, aquí ya hay mucha, mucha variedad. Sé que a muchos de ustedes les va a gustar esto. Sé que va a entrar en conflicto con algunas personas. Pero esto ya es gusto y decisión de cada quien. Obviamente, miren. Van a cambiar mucho cuando se le coloque el vello facial. Miren. Es que me encanta porque ya va a haber mucha más diversidad. Va a haber muchos sins diferentes en nuestra ciudad. Y eso me encanta. No sé ustedes qué más quieran ver. Estos son en los sins adultos. Ahora voy a traer a una sin anciano. Para que vean a los ancianitos. Vamos a tocar aquí examinar ropa. Vamos a ver a esta abuelita. Me encanta, chicos. Miren qué diferente está. Me encanta todas las texturas. Miren los ojos. Las arrugas. Todas sus facciones. Han cambiado muchísimo. Y se ve muy realista. Muy, muy bonito. Me parece muy, muy lindo. Vamos a ver en las cabecitas. Está esta cabeza. Esta. Miren qué diferente se ve esta abuelita. A esta y a esta. Vamos a ver las naricitas. Miren. Estas dos nariz. Ah, están parecidas. Aquí las naricitas no cambiaron tanto. Ah, no. Sí, miren. Estas más larguitas y estas más chatitas. Ay, qué bonitas se ven las abuelitas. Y obviamente el cabello. Pueden poner el cabello que ustedes deseen. Ya esto es gusto. Incluso miren. Yo he visto abuelitas con este corte de cabello. Que es como de hombre. Pero no se ve mal tampoco. Así que las niñas y los niños. Ya pueden vestirse como quieran. Como ustedes deseen. Ok. Aquí vamos a dejar esta abuelita así. Vamos a buscar a un abuelito. Para ver los cambios en los abuelitos. Los abuelitos también cambiaron mucho, a mi parecer. Vamos a examinar ropa. Y aquí ya tenemos a nuestro abuelito. Miren su abuelito. Su abuelito. Miren. Ay, qué guapo. Los abuelitos también están guapos aquí en los Sims Replay. Cabello. Podemos ponerle hasta, miren. Cabello de la abuelita puede tener. Ah, jajaja. Bueno, el cabello que ustedes le quieran colocar. Está perfecto. Este parece un artista de cine. No me acuerdo a qué actor se me parece. Pero me da mucha risa porque sí, se me parece mucho. Ok, chicos. Hasta ahí yo creo que lo de los abuelitos. Todo es como lo normal. Ah, cambian también sus caritas. Ya ni les mostré. A ver, vamos rápido con el abuelito. Abuelito, ¿dónde estás? Examina ropa. Porque sé que ustedes están locos por ver todo. Entonces, bueno. Yo los complazco. Cabeza. Miren, esta está esta cabeza. Esta, miren qué es diferente. Está esta y esta. Estos vienen siendo los nuevos rostros. Miren, qué chistoso tiene papada. Ah, qué chistoso. Vamos a guardarlo. Vamos ahora a buscar los adolescentes o preadolescentes. Vamos a empezar con los preadolescentes. Aquí tengo a una chica examinar ropa. Y aquí tenemos a la preadolescente. Miren qué bonita está su carita. Ay, qué ternura. Aquí hay los cambios de carita. Que aparentemente así como se les muestro, como que no se nota mucho cambio. Pero créanme chicos que sí. Sí cambia mucho y creo que ustedes ya lo están viendo a la hora de colocarle cabello a las sims. De verdad que se ven muy bonitas, muy diferentes. A mí me gustó mucho esto. Agradezco todo el esfuerzo que han hecho los desarrolladores por crear estos nuevos rostros. Miren, esto es cabello de chico. Ya lo pueden tener también las chicas. Así que aquí, miren, una bien rebelde. Aquí ya hay variedad, chicos. Miren, aquí hay un error. Pero bueno, aquí ya no hay excusa para no estar feliz de tener nuevos rostros, nuevos cabellos. Y estar muy, muy contentos con los nuevos cambios. Voy a dejar a esta niña así. A esta preadolescente. Vamos a ver ahora a los chicos preadolescentes. Vamos a llamar a Alfred. Alfred, por favor. He solicitado en información. Alfred, por favor. Aquí ya llegó Alfred. Alfred, miren, qué guapo está Alfred. Obviamente le podemos cambiar los ojitos. Los azulitos, qué bonitos se ven. Me encanta cómo se ve lo cristalino. Cabezas. Miren, está esta cabeza. Esta, esta y esta. Ay, qué guapo. Cabello. Entonces, pueden colocarle incluso, miren, los cabellos de las chicas. Pero yo sí le voy a poner cabello de niño. Ay, miren, qué bonito se ve. Qué guapo. Así que aquí ustedes van a tener para divertirse y crear sus nuevos sims en la ciudad. Qué guapo quedaste, Alfred. Ahora nos vamos con los adolescentes. Vamos a ver rapidito los adolescentes. Los bebés y los infantes, chicos, no sufrieron cambios. Es importante avisarles eso. No sufrieron cambios. ¿Por qué? Porque ya los han cambiado poco a poco. No estaban tan desactualizados como los tenemos actualmente. Los que teníamos de los sims normal no estaban tan desactualizados y estaban muy bonitos. A mí los infantes me gustan mucho. Así que nada más cambiaron los rostros de los ancianos, de los adultos. Miren, este es de hombre. Qué bonito. De los adultos, preadolescentes y adolescentes. Entonces, aquí tenemos a nuestro sim. Miren qué bonita. Y bueno, como les mostré, cambia mucho sus rostros. Su naricita. Ay, qué bonita. Y bueno, obviamente también hay accesorios para que queden diferentes. Y seguramente maquillaje. También podemos maquillar a las adolescentes, obviamente. Y que se les vea mucho más el cambio. Vamos a maquillar a esta chica. Ay, miren. Qué bello. Me encanta. Ya tenemos a nuestra chica adolescente. Ya. ¿Cómo se dice? Cambiadita. Con su carita nueva. Con su rostro nuevo. Ahora vamos con los chicos adolescentes. Aquí está este chico adolescente. Los rostros. Está este. Miren qué guapo se ve. Está ese rostro. Este, este y este. La verdad es que se ven muy bonitos. Me gustan, me gustan los nuevos rostros. Cabello. Pueden poner el cabello que quieran. Miren qué lindo se ve. Incluso, miren. Hasta le podemos colocar el gorrito de gatito. A los que querían gorrito de gatito, también lo pueden tener. Pueden tener ahora lo que ustedes deseen. Miren qué bonito. Me encanta cómo se ve con sus chinos. Miren, esto también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Miren. Uy, este quedó súper guapo. Ah, qué bonito. Me gusta lo bonito. Me gusta, me gusta, me gusta. Así que, se ven muy guapos nuestros sims. Este viene siendo. Miren qué guapo se ve. Estos vienen siendo los sims, chicos. La transformación de sus rostros. De verdad que yo estoy muy contenta. Yo agradezco realmente a todos los sim gurús. Por el esfuerzo de traernos esto tan pronto. Llevan seis meses realizando eso. Y tal cual lo lograron tener. No lo compartieron. Para nosotros disfrutarlo. Aquí voy a traer un bebé. Para que vean que no es mucho el cambio. Realmente lo único que cambió en los bebés. Y en los infantes. Yo diría que serían los ojitos. Que se ven como más brillantes. Aunque no se notan mucho aquí. Pero sus ojitos. Les colocaron como más cristalinos. Igual que los sims, ¿no? Que estamos viendo. Entonces, ese es el cambio. Tal vez de los bebés. Aunque dijeron que no iban a hacer ningún cambio. A mí me encantaría, chicos. Que ustedes me dejen en comentarios. Qué les pareció. Esta nueva novedad del juego. Siempre decimos en cada actualización. No, esta es la mejor. Cuando llegó la de los mariachis. No, esta es la mejor. Cuando llegó la cafetería. No, esta es la mejor. Cuando llegó sin sprint en este año. De verdad es que ha sido un año de muchísimas, muchísimas sorpresas. De verdad que qué emoción. Y ahora estamos con los rostros, chicos. Entonces, estoy muy feliz de toda la evolución del juego. Estoy feliz porque es mi juego favorito. Miren los ojitos más brillantes. Como pueden ver, está igual el sim. Pero cambian, son sus ojitos más brillantes. Y bueno, como les decía. Hay cambios y cambios y cambios para bien a nuestro juego. Sé que muchos de ustedes se quejan. Y nos llegamos a quejar por mucho tiempo. Yo me incluyo. Pero ya últimamente veo que nos escuchan. Y nos escuchan muchísimo. Y yo no tengo ninguna queja. Yo estoy feliz, 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 feliz. Y les doy su tiempo porque sé que aman. Los desarrolladores aman este juego. Y aman vernos felices. Y eso se los agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, creo que no hay más. Preguntas, dudas. Pues déjanla en comentarios. Si hay una duda, una pregunta que se repita mucho. O que tenga muchos likes. Una pregunta. Pues trataré de hacer video para solucionarla lo más pronto posible. Esto viene siendo lo nuevo de esta actualización, chicos. Miren, yo estoy feliz. El abuelito está feliz. Todos están felices de llegar a nuestra ciudad y crear nuestras hermosas familias. Espero que este video sea de utilidad. De verdad, los quiero mucho, 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 muchísimo. Gracias por acompañarme en este video. Por verlo hasta el final. Te invito a que continúes viendo los demás videos sobre esta hermosa actualización. Los quiero. Bye.